UniversoSenseya.com Bienvenidos todos a esta nueva cápsula informativa, mi nombre es Carlos Ruiz y os voy a hablar de ese manga Golden Age, el cual está escrito por Megumo Okada y que tiene los diseños de Shiori Tejiroge e ilustraciones de Shimaki, Kuori y Junkoga Bueno, pues ya tenemos informaciones, ya tenemos spoilers de lo que va a suceder en esta nueva aventura y la sinopsis dice así Seiya sobrevive a una feroz batalla contra Poseidón Aparece un ataúd con una niña adormecida Una feroz batalla y el misterio que rodea a Saint Seiya Golden Age comienza Ya sabemos que después de la batalla contra Poseidón Seiya y sus compañeros se enfrentarán a Astrea, la diosa de la justicia En la mitología griega, Astrea es la portadora de los rayos de Zeus Era hija de Zeus y de Temi, siendo una titánide, siendo asimismo la diosa de la justicia También fue la última inmortal que vivió entre los humanos durante la Edad Dorada de Cronos Abandonando la tierra en último lugar cuando ésta se envileció en la Edad de Bronce Zeus la subió al cielo, situándola ante las estrellas como la constelación de Virgo Y la balanza de la justicia que llevaba en las manos Convirtiéndose en la más cercana a la constelación de Libra Durante la guerra de los titanes, Astrea fue una aliada de Zeus Se convirtió en la portadora de sus rayos La recompensa por su lealtad puede haber sido el permiso para conservar su virginidad Ya que es la única virgen entre todas las titánides Y un lugar entre las estrellas Se representa a Astrea como una diosa alada con una aureola brillante Que porta una antorcha y los rayos de Zeus Pues bien, gracias a Nicole, administrador de taizen-senseya.com Podemos ver algunas imágenes de ese nuevo manga Por ejemplo, vemos a nuevos enemigos Los cuales portan unas armaduras que nos recuerdan a lo que podrían ser los berserkers Que no digo que sean estos, pero sí tienen armaduras completas de cuerpo entero Con capa, aparecen dos enemigos en la portada, uno de espaldas a otro Las armaduras tienen pinta de ser de color dorado Por lo que podemos ver en la portada Sin embargo, en el interior está todo en blanco y negro Y en los scans, en las fotografías que nos ha mostrado Nicole Podemos ver como los enemigos llegan a lo que parece ser un hospital o algo así Y se enfrentan a dos de nuestros compañeros Se enfrentan a Yoga Y otro enemigo se enfrenta a Sir Yu del Dragón En breve tendremos la traducción y imágenes escaneadas en mayor calidad Gracias a nuestros amigos de Saint Seiya George Sever y a Nicole de taizen Y os lo mostraremos, como no, y os contaremos cuál es la historia completa en universosainseya.com Muchísimas gracias por escucharnos Y estad atentos, atentos a las informaciones que vamos a dar continuamente En nuestra página web y redes sociales Por lo que podemos ver esteGGER S Musik En nuestra página web, entonces este memorial les wird a la grabación de 6-0 ¡Ventigo! Tal vez que para hacer lasida struggle e ir desuas Qué le 2,000 diseñadas en celto Gro el until 9-0 ¡Gracias!